Meditación con el Arcángel Metatron, rayo blanco dorado, para unir a la familia de luz. Respiramos profundamente y convocamos al Arcángel Metatron, nos visualizamos cubiertos por un rayo blanco dorado, desde la cabeza, la corona, a los pies. Nos permitimos sentir esta energía fluyendo entre nosotros. Comenzamos a visualizar a nuestra familia más cercana. Tus hijos, tu compañero o compañera, tus padres y hermanos envueltos en una esfera de luz. Respira, exhala, visualizando a todos esos seres queridos. Visualiza que de cada uno salen hilos de luz, que se conectan en una red de amor. Luego siente como esa esfera se amplía de la familia de tus amigos, abarcando el mayor número posible de seres con los que te has relacionado. Expande todo ese amor. Permítete sentir como se fortalece tu familia de luz a través de esa expansión. Agradece cada momento, cada enseñanza, cada sentimiento vivido por esa familia de luz. Agradece al Arcángel Metatron por su asistencia. Agradece al Arcángel Metatron.